Antes de conocerte todo era triste Sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste De me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño Y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Cayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y desde que llegaste Mija Ni de dormir me acuerdo Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú